mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 17 el orgullo de velerofonte canta usa la historia de este gran héroe griego velerofonte quien se considera hijo del rey glauco de corinto y de urímedes en algunos mitos lo presentan como posible hijo del dios poseidón y quizás sea sea uno de los mitos más más aceptados en principio velerofonte no tenía este nombre su nombre era hipono o algunos dicen que leofonte sin embargo se decidió llamarse de esta forma que significa asesino de velero pues por haber matado algunos dicen que me dieron accidental otros dicen que no a un rey tirano de corinto quien se llamaba de esta manera velero se dice que velerofonte de manera involuntaria mató a su a su hermano y por esa razón con la intención de purificarse se dirigió a la ciudad de tirinto a la corte del rey preto el rey preto lo acogió como un huésped y accedió a hacer los ritos de purificación sin embargo la esposa de este rey que se llamaba estenebea quedó prendada del muchacho e intentó seducirlo pero velerofonte muy respetuoso de el rey que no había que le había permitido estar en su corte se negó a la solicitud de la reina y esta despechada montó una tramoya terrible en la cual acusó al joven ante su esposo de querer esforzarla el rey no queriendo incumplir con las leyes de hospitalidad que era tan tan importantes en grecia decidió matar al muchacho de manera indirecta para vengar la afrenta contra su esposa así que le pidió que se dirigiera con una carta a la corte del rey yobates yobates delicia que era el padre precisamente de estenebea en la carta en realidad le pedía al rey que le diera muerte a velerofonte el rey como no conocía las intenciones pues recibió al joven de manera muy afectuosa y durante nueve días estuvieron realizando festejos por la llegada del del príncipe sin embargo cuando el rey abrió la carta y se enteró de lo que se le solicitaba pues supuestamente por lo que había ocurrido decidió cumplir esta solicitud pero no queriendo matar al joven de manera directa decidió encargarle una tarea terrible matar a la quimera lo que se consideraba una empresa imposible de realizar la quimera era hija un monstruo hijo hija de tifón y de quimera algunos dicen también que pudo haber sido hija de la ida de lerna lo cierto es que era un monstruo terrible con cola de dragón cuerpo de león especie de monstruo multiforme que además de eso podía echar fuego por la boca para poder enfrentarse a quimera ayudado por una brida que le dio la diosa a tenia a quien el joven acudió velerofonte se dio la tarea de poder domar al caballo pegaso otros dicen que no fue el quien lo domó dicen que fue a tenia quien tomó el caballo y se lo prestó a velerofonte lo cierto es que montado sobre sobre pegaso ese extraordinario caballo alado velerofonte se enfrentó a la a la hidra y pudo matar dicen que introdujo su lanza en los hijos de la hidra y al ésta soltar soltar fuego la lanza se fundió y le quemó las las entrañas además de eso velerofonte también hizo otras otras grandes hazañas como por ejemplo luchar contra contra las amazonas también pudo probar que había sido mentira la calumnia que se había levantado contra él sin embargo tantas fueron las hazañas que pudo hacer este joven que el orgullo se le subió a la cabeza junto con la imprudencia y en una oportunidad montado sobre pegaso decidió que iba a llegar al olimpo para que lo nombraran dios y se dirigió hacia allá zeus molesto por la imprudencia del muchacho mandó un ave que picó en una de sus patas a pegaso el caballo se encabritó y lanzó al infortunado héroe a la tierra donde murió la historia de velerofonte el mito de velerofonte nuevamente nos llama a esta gran enseñanza de la mitología griega de lo que tiene que ver con la humildad el no dejarse llevar por el orgullo este este terrible terrible consejero que lamentablemente ataca tanto a los seres humanos pareciera que el deseo de poder el deseo de gloria por encima de cualquier cosa ese gran gran pecado capital que es la soberbia nos persigue y está oculto en muchos momentos y si no estamos pendientes de ello pues podemos caer en la imprudencia creernos en mucho más de lo que realmente somos y cometer errores que pueden hacer que perdamos muchas cosas que hayamos alcanzado por esa razón estemos continuamente pendientes y recordando estos mitos recordando la historia de velerofonte ese extraordinario héroe que pudo cabalgar sobre el maravilloso pegaso y que en un instante de imprudencia simplemente con que una pequeña ave haya picado al caballo perdió todo aquello que le había costado tanto alcanzar gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciame.com